¿Cómo sanamos las decepciones de la vida? ¿Cómo sanamos los fraudes de la vida? ¿Cómo sanamos después de que somos rechazados en la vida? Déjame decirte que todos, la palabra de Dios dice que tropiezos vendrán. Todos vamos a pasar lo que yo llamo los días oscuros. Todos vamos a enfrentar cosas en la vida imaginables que nunca vimos algo viniendo. Pero sanar, porque todos necesitamos sanar para vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Sanar empieza con una decisión. Y la decisión no es del ofensor. La decisión es tuya. Hay una historia verdadera de una señora que se llama Mary Johnson. Mary Johnson estaba en el trabajo un día. Y Mary Johnson, Dios le dio la gracia de darle un hijo. Solo un hijo tenía la dama. Su hijo tenía 20 años de edad y su hijo fue a una fiesta con unos amigos. Y en esa fiesta había otro joven de 16 años. El joven de 16 años tenía una pistola y balació y asesinó el único hijo de Mary Johnson. Mary Johnson dice que le llegaron las noticias cuando ella estaba trabajando y ella no podía creer las noticias. Y ella le llamó a su hermana y su hermana llamó a la policía y la policía verificó. Ella tuvo que ir a ver el cadáver de su hijo y admitir que sí era el cuerpo de él. Dice cuando llegó el día que yo tenía que dar el testimonio de madre en la corte primeramente. Estaba yo súper feliz dándole gracias a Dios de que lo iban a juzgar como un adulto y no como un joven de 16 años. Le dieron la sentencia de 25 años a el joven en la cárcel. Por los primeros 16 años de mi vida viví con una gran amargura en contra de Osea Israel, el joven quien asesinó a su hijo. Dice pero yo conozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y el Espíritu de Dios vive en mí. Ese es el testimonio de Mary Johnson. Dice el Espíritu Santo me decía tú tienes que perdonar y yo le decía a Dios, Dios como perdono a el hombre quien asesinó a mi propio hijo. Finalmente pedí permiso, fui a la cárcel después de 16 años. Dice y me senté en una mesa y estoy mirando ojo a ojo el mismo hombre que me quitó, el único hijo que yo tenía. Dice yo viví con un resentimiento, dice mi vida cambió, estaba yo enojada con todo el mundo, no solamente con él. Dice en esa mesa él me dijo lo arrepentido que él estaba, lo miré en su semblante, lo perdoné a él. Antes de salir le pedí una cosa a el joven quien había asesinado a mi hijo. Le dije me das permiso de darte un abrazo. Dice me paré, él me dio permiso y le di un abrazo. Dice después de que paré de abrazar al hombre quien había asesinado a mi hijo, me di la vuelta y pensé Dios mío, acabo de abrazar al hombre quien asesinó a mi propio hijo. Dice inmediatamente antes de que yo saliese de la cárcel, dice el peso que yo había cargado por 16 años se levantó de mí. Yo salí una mujer libre de la cárcel porque me di cuenta que el resentimiento y la amargura me había encarcelado a mí en mi propia vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!